El cantante de música romántica, Julio Fernando, originario de la Ciudad de México, en su visita de promoción a esta ciudad de León, manifestó que desde el lanzamiento de los dos últimos discos, su productor Roberto Tobar ha sido el compositor de sus temas. Por tal motivo, se siente orgulloso, pues ha compuesto canciones para artistas reconocidos como La Niña Buena de Mariana Ceoane, el tema de Susana de Ricky Martin, Pedro Fernández, Ana Gabriel, entre muchos otros. Dijo que uno de sus mejores logros es haber convencido a un productor y compositor de ese gran tamaño, pues cuando lo conoció le aseguró que solo le daría un tema, ya que tenía mucha carga de trabajo con cantantes profesionales. Con el paso del tiempo, han sido varias canciones las que ha compuesto para que Julio Fernando las interprete con su romántica voz, por lo que ya está en puerta el próximo disco con temas también de su autoría. El tema que Julio Fernando promociona actualmente, Sin Aliento, es una historia de amor y desamor, porque cuando la persona que uno ama se va, te deja sin aliento, y de ahí surge esta melodía, de sentir ese vacío que te deja esa persona que ya no está. Y platícanos, ¿cuántos años tienes de trayectoria, Julio? Un poquito más de 10 años, un poquito más de 10 años, en este medio, con 4 discos de estudio, hacíamos cuentas en la mañana, 6 videoclips, imagínate, y lo que viene. ¿Cómo inicias en el mundo de la música? Véate que fue de una manera incidental, yo creo que mucha gente que me está escuchando, o tú misma, debes de tener el clásico amigo que en las fiestas canta, en las reuniones, en todo, así empiezas. Claro. Siempre empiezas así, y hay veces que te dicen tanto una frase que te la crees, cuando dicen, oye, ¿por qué no te dedicas profesionalmente? Lo malo que cuando les dices, me voy a dedicar profesionalmente, todo el mundo te dicen, no, estás loco, ¿cómo crees? Pero no, así es como empezamos, y fue el tomar la decisión de hacerlo profesionalmente, la decisión de tomarla es fácil, pero ya hacerlo, créeme, que es muy complicado, y mantenerse sobre todo, porque créeme que los inicios son muy complicados, aún ya cuando estás ya encarregado, sigue siendo difícil, pero el inicio es, créeme, muy difícil. Sí, yo creo que es lo más complicado, ¿no? Ya cuando arrancan con su carrera, y bueno, pues, aquí esperemos que todo el mundo te escuche, tu música, bueno, que disfrute, como tú dices, solo soy en pareja, ¿no? Que disfruten. Platícanos de quién son, de qué autor son los temas. Es mi productor de dos discos hacia acá, se llama Rodolfo Tobal, es compositor. Bueno, nada más te voy a decir así rápidamente, el tema de La Niña Buena de Mariana Sibani, el tema de Susana de Ricky Martin, le he grabado Pedro Fernández, le he grabado La Banda Recodo, le he grabado Gariguald y Ana Gabrín, imagínate. No, pues, de excelentes antecedentes. Un gran productor y gran compositor, y aparte somos amigos, él me produce mi disco anterior, y fíjate, uno de los logros que me gusta presumir de mi carrera, el haber podido convencer a un productor de ese tamaño. Claro. Porque, te voy a comentar, cuando lo conozco y decide trabajar conmigo, él me dijo, te voy a dar un tema, un tema nada más. Y aparte, en el estarnos conociendo, me decía, mira, me busca fulano y quiere temas, me busca fulano y no me interesa, ya no me interesa. Yo ya soy selectivo, en cuanto a quién me graba, porque él es algo padre de ellos, ya cuando pasan cierto nivel de compositores, ya se da el lujo de escoger quién les graba y cuándo y dónde, ¿no? Entonces, fíjate qué padre, después del disco, se llama algo diferente, él mismo me empieza a buscar, de hecho, me busca a la mitad de la promoción, imagínate, del disco anterior, de algo diferente. Me dice, oye, Julio, ya, hay que hacer el siguiente disco, hay que hacerlo, hay que estar, yo me sorprendo, porque yo, oye, no, espérame, estoy a la mitad de la promoción. No, y si ya tenemos que empezar lo nuevo. Y me da este disco, me produce este disco, me da un tema navideño, me da otro tema que se va a la camarista y me está produciendo el nuevo disco. Imagínate lo que fue convencer a alguien de ese tamaño para que le siga confiando sus temas. Julio Fernando recuerda que desde la primera vez que vino a León, lo recibieron con los brazos abiertos. Por ello, espera regresar a esta ciudad, pues a pesar de que ha visitado muchos estados de la República, siempre quiere regresar a donde lo hacen sentir, como en su casa, como aquí en el Bajío. Espera con esta producción conquistar a más público leonés para poder regresar y programar una presentación en vivo con su nueva producción discográfica, mientras la pandemia se lo permita. Por ello, no deja de invitar a todos a cuidarse para evitar regresar a la difícil situación que nos tocó a todos vivir con la llegada del coronavirus. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.